Hola a todos, estoy agradecido con Dios y con todas las personas que durante tantos años han bendecido a través de sus oraciones y a seguirnos en las redes sociales. Estamos celebrando que llegamos a un millón de suscriptores en el canal de YouTube. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé, la amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer. Aunque ya no soy un niño, no lo dejo de extrañar. Si estoy contigo, ya va a ser frío. Un abrazo y celebramos este millón de suscriptores con mucha alegría y con toda esta historia que Dios ha permitido hacer durante estos 22 años de trabajo en el Ministerio. Un abrazo a todos. Chao.